En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Policía Ambiental decomisó más de 300 kilos de bagre, bocachico y blanquillo por no cumplir tallas mínimas. El producto decomisado fue entregado a ancianatos de la ciudad. A mano armada robaron en las últimas horas a dos cobradores gota a gota en el barrio Cuatro Muros. La empresa electrificadora de Santander alerta por falsos funcionarios que estarían estafando en algunas zonas de la ciudad. En Los Deportes, Alianza Petrolero Femenino se prepara para su encuentro frente a Envigado este sábado. El encuentro irá por señal de Televisión Nacional. Y al cierre, en la sección Buenas Noticias conoceremos la labor de un fotógrafo que por 20 años alimenta las palomas de la Plaza de la Constitución en el centro de la ciudad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, Lídera Limpieza, Enlaces Noticias, lo que usted quiere ver. Mucha atención que hace pocas horas un joven de 28 años fue encontrado colgado de un árbol en cercanías al barrio Cuatro Muros. A los habitantes del sector los tomó por sorpresa la fatal noticia. El hombre fue identificado como Brian Esteban Restrepo, de 28 años. La víctima tomó la fatal decisión de colgarse de ese árbol de algarrobo. Algunos habitantes de la zona los tomó por sorpresa la noticia. Trabajan en la ladrillera, pero no sé qué pasaría, uno no sabe que con esta situación que hay ahorita, pues sí, eso a cualquiera. Hasta ahorita me entero, que me dijeron que era el papá de don Regia, el hijo de don Regia, y voy a avisar a ver si ya don Regia sabe. El hombre trabajaba, al parecer, en una ladrillera. Pues no, iba para la ladrillera ahoritica y me avisaron que era el papá del patrón mío, que era el hijo del patrón mío. Según algunas informaciones conocidas por Enlace Noticias, el hombre habría salido desde la noche anterior de su casa, lo que hizo que su familia empezara su búsqueda. Brian Restrepo, hace pocos días, también habría salido de la cárcel y estaba, al parecer, tomando medicamentos antidepresivos. En otras noticias, dos cobradores gota a gota fueron víctimas de un robo a mano armada. Algunos testigos de los hechos le narraron a Enlace Noticias lo ocurrido. Zulayu Cruz nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes, pues según algunos testigos, hombre fuertemente armado llegaron hasta una tienda ubicada en el barrio Cuatro Muros y atracaron a unos cobradores que se encontraban ahí justamente haciendo su trabajo. Bueno, estaban aquí unos cobradores y en esos momentos llegaron tres muchachos delincuentes y le quitaron la moto y se le llevaron al cobro. Los cobradores, como de costumbre, ellos llegan, se bajan de la moto, dejan la moto apagada y en esos momentos llegaron los delincuentes. Y llegaron unos treinta y ocho, un revólver, otros dos tenían un cuchillo. Al parecer, los hombres llegaron hasta la tienda y sin mediar palabra, algunas se llevaron la moto de los cobradores, quienes sorprendidos con el hecho y también la persona que se encontraba en el lugar salieron corriendo. Entre el cobro que tenían, lo que habían cobrado. No, yo no me di cuenta de si les sacaron plata porque yo corrí fue para allá del susto. Ellos también quedaron ahí nerviosos, quedó temblando ahí. La comunidad del sector también asegura que los índices de inseguridad han aumentado en ese sector. Enlace de noticias es a la espera del pronunciamiento de las autoridades. Eso por el momento es un informe de Zula Yucros para Enlace de Noticias. Y en San Pablo, sur de Bolívar, también la policía realizó en las últimas horas cuatro allanamientos a viviendas para combatir el tráfico y venta de estupefacientes en la población. Los operativos arrojaron la captura de cinco personas, entre ellas dos mujeres, las cuales se dedicaban a la distribución de la droga en los barrios del casco urbano de la población. Esto se dio en San Pablo, sur de Bolívar. Y en dos semanas se definirá la fecha del debate público del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja en plenaria de la Cámara de Representantes. Así se concluyó en el encuentro entre el gobierno local y el Parlamento de Santander. En el encuentro que presidió el alcalde de Barranca Bermeja en el Salón Luis Carlos Galán Sarmiento del Capitolio Nacional, el mandatario hizo dos peticiones. El primer objetivo era que se coloque este tema en la agenda legislativa, que se haga la discusión sobre la política petrolera, se haga la discusión sobre el tema de los combustibles. Y sobre todo también que en el Congreso se discuta por el por qué Ecopetrol está empecinado en chatarrizando esta refinería cuando tiene los recursos necesarios para hacer. Solicitudes a las que así respondió el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto. Nosotros queremos y hemos básicamente puesto de acuerdo y toda la bancada santandereana acompañados de algunos representantes congresistas del departamento de Antioquia a solicitar una reunión de carácter urgente con el presidente de la república pues para poder mirar cómo va a ser el alcance de esta modernización. De igual manera se ha planteado poder hacer un debate público en la Cámara de Representantes donde vamos a estar como citantes todos los senadores representantes de la bancada de Santander. Siete representantes a la Cámara por Santander y senadores del departamento como Mauricio Aguilar y Horacio Serpa, así como concejales de la ciudad, uso, gremios y Cámara de Comercio participaron del encuentro en la capital del país donde se discutió una vez más el proyecto de modernización de la refinería. Todas las fuerzas vivas comprometidas para que el gobierno nacional, el presidente de Copetrol, el ministro de Hacienda y el señor presidente Juan Manuel Santos pues anuncie cuál va a ser verdaderamente ese compromiso frente a la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Para que todos los congresistas santandereanos nos unieran en una sola voz para decirle al país que esto no es una necesidad solamente de Barranca Bermeja, que es una necesidad de Santander y que es una necesidad del país. Se espera que en dos semanas la Cámara de Representantes defina la fecha del debate público en plenaria sobre el PMRB. Otros congresistas de la República y concejales de la ciudad también reaccionaron luego de este encuentro realizado en Bogotá. Coinciden los políticos en respaldar las propuestas en defensa del proyecto para la ciudad, el departamento y el país. Esto dijeron algunos parlamentarios. Aprobar la realización del debate de el por qué no de la modernización de la refinería Barranca Bermeja. Y es injusto que Barranca Bermeja ahora vaya a pagar los platos rotos de Reficar, donde se perdieron cuantiosos recursos que iban a ir al proyecto de modernización de la refinería. Nosotros lamentamos como santandereanos y también lamentamos como Asociación Santandereana de Ingenieros de Petróleos que el presidente de la República no le haya cumplido al departamento de Santander. Logramos a que el Congreso nos escuchara la bancada parlamentaria santandereana y que pudiesen llevar en una sola voz lo que estamos sintiendo el pueblo de Barranca Bermeja. Lograr la concurrencia de todo el gobierno para que informe sobre situaciones, para que responda a otras situaciones, para que se comprometa. Eso es básico. En otras noticias, el estadio Daniel Villa Zapata sirvió de escenario para dar el último adiós a Carlos Viviescas. Jugadores y jugadoras de Alianza Petrolera, al igual que la afición de la máquina amarilla, se dieron cita para recibir el féretro de este líder social muerto de forma absurda. Con un emotivo adiós por parte de Alianza Petrolera y su afición fue despedido Carlos Viviesca, el líder del barrismo social, asesinado el pasado domingo en un hecho de cuyo asombro aún no sale de la ciudad. Álex Castro recuerda así al joven asesinado. Sabemos todo lo que este pueblo barranqueño está sintiendo, lo que no debe pasar en el fútbol, lo que queremos es lo que él hacía por esta hinchada, por esta barra que siempre fue un líder y siempre lo va a hacer. Le dejó una enseñanza a los pequeños, aunque él era uno de los pequeños de ellos, pero era un hombre que tenía líder y que siempre quería lo mejor para el equipo. César Arias, goleador de la Liga Águila 2017, también tiene su mensaje ante un hecho tan absurdo como este. Es claro y es de tristeza por lo que aconteció. Creo que personas como él no merecen lo que pasó y hay que tomar cartas en ese asunto, porque la verdad no se puede seguir presentando esos hechos lamentables en los estadios. Y más personas como la barra acá, que es una barra social, una barra que se dedica a apoyar. Y bueno, esperando y dándole mucha fuerza a la familia. Es un momento difícil y nosotros como equipo acá apoyando y esperando que la familia pueda tener un momento agradable, por decirlo así. Lo propio ha hecho Ricardo Jerez, el capitán de la máquina amarilla. No, realmente no hay palabras porque aquí no estamos llorando a un líder de una barra, sino estamos llorando a un ser humano, a un hijo, a un hermano, a un ser que los que tuvimos el gusto y el honor de conocerlo, siempre vimos en él un líder, vimos en él una persona que si alguien promovía el fútbol en paz en Barranca Bermeja era él, y eso es lo que a uno más le duele, que se murió y mataron al mejor líder, ¿no? Porque realmente las juntas que yo fui con él, cada vez que conversaba con él, siempre me hablaba de querer el fútbol en paz. ¡Carlos! ¡Carlos Viviesca! Con cánticos, globos y consignas fue despedido el líder, fue despedido Carlos Viviesca. Paz en su tumba. Enfurecidos, los ciudadanos la emprendieron contra dos hombres, quienes minutos antes habrían intentado robar una motocicleta en cercanías del Puente Elevado. La comunidad impidió este miércoles que dos sujetos hurtaran la motocicleta de una joven que se movilizaba por el sector del Puente Elevado. Trabajo con una empresa de telecomunicaciones, el cual pues la compañera se montó en una moto, una Yamaha, una Yamaha... ¿150? 150, una XTZ. Yo estoy así ahí, fuera de ella, a los alrededores, y yo pillo el visaje. Entonces cuando ella grita que me van a quitar la moto, entonces yo llego y presiono al man. Cuando los manes vieron que yo le caí con presión, los manes se me bajaron de la moto y se fueron a pie. Los fui persiguiendo, persiguiendo, aquí a la vuelta como si fuera uno para Metrópolis, apenas cojo a un compañero, el de la foto. Este es el momento en que uno de ellos es agarrado por un ciudadano, mientras otros le piden que lo desnude. El otro, el otro iba con un arma, pero la arma era de Balín, porque yo trabajo con la ley. Pues ya se cogió a un man, se le entregó a la policía, pues espero... La gente, sí, hubo bastante maltrato, la gente lo golpeó, le quitamos, lo dejamos en mero calzoncillo. El man me rogaba, me rogaba que no les dejara hacer nada, pero... Mientras el otro sujeto huyó, este llevó la peor parte. A la muchacha, pues gracias a Dios, la muchacha está muy nerviosa, sí, pero gracias a Dios ya está un poco mejor. Lo mejor fue, pues aquí me comporto como un héroe. Casi desnudo el sujeto fue capturado por la policía y puesto a disposición de la autoridad competente. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Muy bien, y espere después de la pausa el decomiso de pescado que adelantó la policía ambiental en el sector de la rampa y el muelle de la ciudad. Ya regresamos. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Kaplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Jardines del Silencio, parque cementerio. Hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Estrena moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Descarga y conoce la aplicación de enlace Televisión en tu Smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace Televisión en tu Smartphone. Disponible en App Store y Google Play. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... Un año más, volvemos a mostrarte la historia más grande, jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. Regresamos con más Enlace Noticias. La Electrificadora de Santander lanza un nuevo plan de refinanciación a usuarios en Mora. Este plan es exclusivamente para usuarios de la región del Magdalena Medio. La empresa electrificadora de Santander anunció a sus clientes y usuarios del Magdalena Medio una nueva forma para saldar cuentas que tengan pendientes con esta compañía. Así lo ha dado a conocer la profesional a cargo en Barranca Bermeja. Para el Magdalena Medio tenemos un plan de flexibilización de los abonos donde pueden venir todos los meses a realizar sus abonos dependiendo de las circunstancias que presente el cliente. Para este caso, para las personas que tengan financiaciones pues no se puede hacer porque se caducarían los créditos. Pero para los demás sí pueden realizar abonos todos los meses porque esto es un plan que sacó la ESA teniendo en cuenta las circunstancias de nuestra región. Aún no se ha fijado un plazo hasta cuándo irá la oferta de la empresa electrificadora de Santander de allí la importancia que tienen los usuarios de acordar pagos con esta compañía. Solamente para el Magdalena Medio. El resto de Santander sí tienen unos parámetros diferentes. No se requiere ningún tramitador para que puedan acceder a los abonos o financiaciones directamente en las ventanillas en nuestras oficinas o canales de atención que están ubicadas en Parnaso, en Barrio Colombia y la otra está ubicada en el Barrio Primero de Macho. Se espera que con este plan quienes tienen atrasos con la electrificadora de Santander se pongan al día. Un contundente llamado hizo la electrificadora de Santander a sus usuarios en Barranca Bermeja para que no se dejen estafar de falsos funcionarios que estarían visitando ciertos sectores de la ciudad. La denuncia de una cliente en el puerto petrolero encendió las alarmas en la empresa de servicios públicos ante lo que serían más estafas cometidas en la ciudad. Según la versión de la denunciante, dos sujetos con indumentaria de la ESA visitaron su inmueble en el que funciona una tienda para solicitarle una suma de dinero a cambio de evitar el cambio de usuario de residencial a comercial. Las directivas de la compañía indicaron que ven con preocupación este tipo de acciones e invitaron a los ciudadanos y usuarios a denunciar ante las autoridades competentes todo este tipo de acciones. En otra información, fueron inaugurados los trabajos para la primera planta de beneficio animal del orden regional. Esta planta queda ubicada a la entrada de la meseta de San Rafael en la vía a la ciudad de Bucaramanga. Tuvo lugar en el kilómetro 25 de la vía a la ciudad de Bucaramanga, entrada al corregimiento meseta de San Rafael, la inauguración de la obra denominada planta de beneficio animal regional. El responsable de este proyecto, Aldemar Alberni, explica la importancia del mismo. Empezamos a construir, empezamos a mirar cómo se consiguen los permisos, cómo se consiguen las licencias, pues todas las necesidades, todos los requisitos que este tipo de proyectos requiere. Y ya, para el año 2016, el 8 de agosto exactamente, cuando el INVIMA nos da el ultimato, nos dicen que debemos cerrar las plantas y que debemos construir unas plantas regionales, ahí sí sentamos cabeza y nos ponemos manos a la obra. Es cuando empezamos a mirar dónde podemos construir y encontramos que este es el sitio ideal. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Fabio Hernández Cáceres, resaltó lo que para su comunidad significa esta obra. Un interesante proyecto que viene a traer una alternativa de desarrollo, tanto al sector pecuario, a los ganaderos del Magdalena Medio, como a todas las comunidades de estos municipios. Todos conocemos que por ley, hoy en día, se deben hacer estas plantas de sacrificio. El gobierno municipal igualmente hizo presencia en este acto inaugural con el asesor de desarrollo rural. Es importante tener este tipo de inversiones, como es la planta de beneficio Friomag, es una planta que es regional y eso da unas connotaciones de dinamismo económico aquí en todo lo que es Barranca Bermeja y en toda el área de influencia. Son cuatro departamentos que están influyendo en esta importante obra, es una gran mega obra que no solamente a pesar de ser una planta de beneficio, sino que es una planta que reúne toda una industria carneca y todo un ciclo de encadenamiento productivo necesario para esta región, para dinamizar la economía de Barranca Bermeja y de todo el Magdalena Medio. Se espera que esta empresa traiga desarrollo para la región. Esa fue la conclusión de todos los asistentes. La primera fase de esta obra tan importante para la región será entregada en el mes de mayo del año 2018, así lo informó la gerencia. Y en otras noticias, la Policía Ambiental decomisó más de 300 kilos de pescado en operativos adelantados de forma conjunta con la UNAP, que es la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, y la Armada Nacional. Los operativos se dieron por el no cumplimiento de tallas mínimas en el producto que sí. Estas diligencias se realizaron en el sector de La Rampa y el Muelle. Bagre, Bocachico y Blanquillo, incautados, fueron donados a ancianos del municipio. Y a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. En nuestro reportero ciudadano empezamos con este video que muestra cómo esta camioneta genera una grave contaminación ambiental cuando expulsa por el exhausto gran cantidad de humo denso. En este otro caso de nuestro reportero se ve cuando una mujer lleva en su motocicleta a toda velocidad desde el haz de copas hasta el barrio del Palmar a tres menores de edad sin casco y violando todas las normas de tránsito colocando en riesgo la vida de sus pasajeros. Ahora nos vamos hasta el parque infantil donde algunos ciudadanos parquean su moto en las zonas destinadas para personas con discapacidad. Según nuestro reportero ciudadano es una mala conducta que se repite todos los días. En otro caso, pero esta vez en el barrio primero de mayo, esta alcantarilla se ha convertido en una problemática para quienes viven en la calle 57 con 34F. Según los afectados, la alcantarilla está tapada y de ella salen olores insoportables. Denuncian que han llamado a los entes competentes pero no han recibido respuesta. Y finalizamos nuestra sección del reportero ciudadano con este motociclista quien transporta una silla plástica amarrada en su moto y quien también lleva a una pasajera. Su vehículo lo está utilizando para llevar de manera ilegal el elemento colocando en peligro su vida y la de la ciudadanía. Recuerde que sus quejas o reclamos usted las puede enviar con fotos o videos al WhatsApp número 322-305-2920. Ahora, usted es nuestro reportero ciudadano. Aprende y practica con instructores todos los domingos en el Centro Comercial San Silvestre. Juegos de mesa como ajedrez y dominó de 9 y 30 a 11 y 30 de la mañana en la plazoleta de eventos ubicada en el tercer piso. Las actividades son gratuitas. Espere después de la pausa los preparativos de la Alianza Petrolera Femenino para su encuentro frente a Envigado el próximo sábado. Hacemos una pausa y ya regresamos. Envigado el próximo sábado. Envigado el próximo sábado. Envigado el próximo sábado. Electro Fair. Ilumina tu vida. Encuéntralo en San Autos S.A. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Sábado 15 de abril, Día de la Barranqueñaidad. Gran concierto de los Corraleros de Majahual. Parque a la Vida, desde las 10 de la mañana. Festival Gastronómico. Muestra empresarial. Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola Rufino. ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Y Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Rufino, 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 Rufino. Ya se prepara en la cancha sintética de Cotraeco para enfrentarse el próximo sábado al Envigado en calidad de visita. Rufino, 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 R a nivel nacional y eso es importante. En el partido anterior tuvimos la posibilidad de que una niña de tantos los 13 años pudiera debutar y eso es lo que habla bien de este proceso. Sobre las falencias que ha mostrado el equipo orinegro que apenas suma un punto en la tabla de posiciones del campeonato profesional de fútbol, el técnico ha hablado sobre el poco roce profesional de las damas pero que poco a poco van adquiriendo. Para nadie es un secreto que hay equipos que no tienen un proceso adelante, nos llevan cierto tiempo de ventaja y eso de una u otra manera se ha visto reflejado en los resultados. Sin embargo, es un nuevo proyecto al cual tanto la alcaldía municipal como el instituto y en especial la Alianza Petroleras quieren apuntarle y se tomó la iniciativa y bueno, asumiendo con Gallardía el reto, sabemos que no va a ser fácil, sin embargo, estamos acá día a día trabajando para que estas muchachas puedan ir adquiriendo esas herramientas y esa base necesaria para que puedan de a poco consolidarse el fútbol profesional. Bueno, el próximo partido es el día sábado 1 y 30, va por WinSport, es una linda oportunidad para que las chicas tengan esa posibilidad de que a nivel nacional las puedan observar y puedan demostrar todo su talento deportivo. En la cancha de Cuotraeco, el equipo femenino ha repasado con sus técnicos las deficiencias pero también las ventajas que ya pueden mostrar ante rivales como el que este sábado tienen frente a Envigado. Y otro que se prepara también es el Club Fénix porque muy pronto dará inicio el torneo de fútbol. Estas personas se preparan ya porque el 20 de abril se iniciará en la ciudad de este campeonato. Otro equipo de fútbol femenino de Barranca Bermeja que avanza en su formación profesional es Fénix de la mano de técnicos como William Cervantes que entrena con ellas en la cancha de fútbol del Barrio La Libertad. Son muchachas que se preparan para los torneos municipales que empiezan ahora el 22 de abril y pues han ido a la comisión de fútbol a pedir una asesoría en cuanto a trabajos tácticos y bueno estamos aquí dictándole una pequeña charla y tanto parte teórica como parte práctica. Entonces estamos aquí en la parte práctica. Para Cervantes estas damas del fútbol han adquirido la destreza que la práctica del balompié exige. Bueno son muchachas que llevan, cumplieron un año hace poco de estar entrenando y han evolucionado mucho. Entonces lo que se trata es de que crezcan tanto en lo futbolístico como en lo personal y hombre pues a disposición de todos los equipos, no solamente de ellas sino de los equipos que necesiten de la comisión de fútbol. Una de las jugadoras de Fénix ha hablado en las noticias sobre la preparación de su onceno. Sí, claro, sí señor, el profesor William nos apoya en la parte táctica para que el día de mañana pues nuestro equipo mejore y nos podamos llegar a los municipales con un excelente equipo. Fénix se alista para participar del torneo municipal de fútbol femenino de Barranca Bermeja. Y un balance satisfactorio arroja el torneo de fútbol que se desarrolla para los trabajadores de Ecopetrol precisamente en la cancha del Club Infanta. En la cancha de fútbol 17 de marzo del Club Infanta se cumple el torneo interno de los trabajadores de Ecopetrol. Estamos en el cuarto de final y estamos en el momentico, estamos en un partido entre Juventus y la planta de aromáticos. Los organizadores de este campeonato de fútbol destacan el nivel del torneo. Excelente y participan todos los trabajadores de Ecopetrol. Tenemos el partido de mecánica y Alianza Centro. El viernes tenemos Metal Para y Siva y Cazave y el otro es Vapor Energía. Durante esta semana habrá encuentros del campeonato en horario nocturno. Invitamos a toda la ciudadanía barranqueña a que participen acá y dé ánimo y dé mucha alegría a todos los trabajadores de Ecopetrol que son excelentes compañeros, excelentes amigos y estamos entre una comunidad muy amable y muy unidas. Esta competencia se reanudó luego de una para por mantenimiento del gramado de este escenario deportivo que ahora se encuentra en inmejorables condiciones. Y enlace noticias habló con un hombre a quien la pasión del béisbol lo ha llevado por más de 40 años a trabajar por esta disciplina deporte que se ha ido consolidando pero se ha perdido en cierta manera en la ciudad. Vamos a ver la historia. Ese es Severo Santos Núñez, un hombre de 70 años de los cuales más de la mitad de su vida los dedicó a jugar béisbol. Uno de los objetivos de este deportista es devolver este espacio que se ha ido perdiendo en la ciudad. Restablecer, tratar de darle al béisbol lo que él me dio buscando en Barranca Bermeja, a donde estoy radicado nuevamente, que el béisbol vuelva a tomar el rumbo que tuvo en su momento. Y para eso se necesitan unos buenos meses y unos par de años para lograr que los pocos que hay se fomente más y se proyecte en un futuro no muy lejano. Ese deporte, uno de los preferidos de los barranqueños, se fue quedando porque el escenario donde se practicaba al parecer poco a poco empezó a presentar fallas. Apareció que el problema del estadio, después de los Juegos Nacionales, hubo una mala obra allí con ese escenario, entonces las lluvias no daban garantía de hacer las programaciones. Pues la gente se cansó, se hacían muchos esfuerzos y entonces se tuvo el bajón que se tuvo, el escenario también comenzó a perderse. Conclusión, allí llovía, usted llegaba a jugar y todo eso estaba inundado. Pese a las dificultades, algunas ligas han tratado de mantenerse. Bueno, aquí el Club Infante ha tenido siempre sus escuelas de formación, ha sido el club como más constante en eso. Han habido otros clubes, pero a los clubes les ha faltado como el empujoncito y uno de esos es la parte económica. La Liga tiene hoy en día 11 clubes y las escuelas de formación que tiene Inderva también sirven de algo. Ya hay un club que también está en el trabajo con Inderva, pero ese sí ya tiene como más vida propia. El sueño de ese barranqueño que jugaba como lanzador en los grandes equipos de béisbol de la ciudad es que todas las ideas se materialicen. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y espere después de la pausa la historia del hombre que por más de 20 años ha alimentado a las aves en el llamado Parque de las Palomas. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola Rufino. ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. ¡Rufino! 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 ¡Se te quedó el... ¡Ay! ¡Ay! ¡Y Rufino nada que llega! ¡Rufino! ¡Rufino! ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Confundir, conseguir clientes por Internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio En casa, en la oficina o en los colegios Separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde, los residuos ordinarios Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de educación ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja Tu hogar ahora será un dulce hogar Postres paso a paso del tiempo Calientes, fríos y helados También libres de gluten y azúcar Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar En la sección Buenas Noticias A esta hora Pedro Severiche se encuentra con el fotógrafo de Las Palomas El hombre que por más de 20 años las ha alimentado Adelante Pedro, ¿y cuál es la historia? Con el patrocinio de Impala Terminas Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios Amable teleaudiencia de Enlaces Noticias Las buenas noticias las encontramos en el parque de Las Palomas Justo con el fotógrafo que desde hace 20 años Acompaña el alimento para estas aves ¿Me recuerda su nombre? Héctor Julio Meneses Barraza ¿Por qué ese cariño por las aves? ¿Por qué ese cariño por las palomas? No sé, siempre me ha gustado En mi casa también tengo bastantes de esas palomas Las mismas que aquí Allá las alimento Es más, alimento pájaros Que yo le coloco fruta a los pájaros Allá en mi casa y allá llegan Son silvestres pero llegan ahí yo le coloco ¿20 años usted dándole alimento a las aves? Sí, claro Sí, eso es lo que me da el sustento también acá ¿Por qué le da el sustento a eso? Sí, es decir que se tomó la foto Y de una vez alimento a los animales ¿Podríamos decir que usted es el fotógrafo de las palomas? Eso sí, claro Sí, seguro que sí ¿Le trae buena suerte ese hecho de estar alimentando a las aves? Claro, sí Siempre me ha ido bien aquí ¿Qué le ha pasado? No, no, nunca he tenido problemas Y siempre todos me quieren aquí El parque ¿Con un trapo usted hace que ellas se levanten y todo? ¿Por qué eso? No, lo que pasa es que todo animal cuando está en grupo Cuando tira uno cualquier cosa se asustan Entonces se levantan por eso ¿Es que las aves lo quieren a usted? Claro, sí Inclusive me caen en la mano Sí, claro Yo le doy comida en la mano Y todo eso Bien, sí Muchas gracias Bueno, es el fotógrafo de las palomas Aquí en el parque de las palomas O el parque de la constitución de Barranca Bermeja Buenas noticias En enlace, noticias de enlace televisión Con el patrocinio de Impala Terminas Y en otras noticias El capitán Alexander Díaz Se quejó por el mal servicio De una operadora de telefonía En relación con el servicio de emergencia 119 Asegura que contestan De la policía de Bucaramanga Y no de bomberos de la ciudad Tenemos que decir que el día lunes Se presentó un incidente Tipo accidente de tránsito En horas de la mañana De la cual la misma comunidad Ha expresado que tuvo una Mora en el servicio De más o menos 20 minutos Sí quiero aclararle respetuosamente A todas estas personas Que desde que recibimos la llamada Hasta llegar al sitio del incidente Transcurrieron 4 minutos Es un tiempo de respuesta Oportuno, adecuado Donde afortunadamente La persona que fue transportada A centro asistencial clínica La Magdalena En ningún momento Recibimos una queja Un llamado a atención por esta Lo que nosotros hacemos Es un servicio oportuno Eficaz a la comunidad Y donde pueden contar Con nuestra institución Las 24 horas del día El operador Movistar Desafortunadamente Si marcamos nuestra línea De emergencia 119 Se están rutando A la policía A Bucaramanga ¿Qué hace la policía? Inmediatamente informa A los compañeros Que ellos tienen Aquí en la ciudad Barranca Bermeja Y ellos nos informan A nosotros Vía Bantel Esos dos Esos tres Esos cuatro minutos Que pasan En ese reporte Sencillí y claramente La demora En nosotros Prestar un muy buen servicio Mucha atención Que esta es una información De último minuto A esta hora Bomberos de la ciudad Atienden una emergencia Con un hombre Al parecer un trabajador De una empresa de energía Que habría quedado Colgado en un poste En el retén Se trata de una persona Que desarrollaba Algún tipo de trabajos En inmediaciones del retén La emergencia Se presenta Cuando esta persona Al parecer Ha quedado colgada De un poste Los bomberos En este momento Atienden la emergencia Se trata De una información En desarrollo Que será ampliada En nuestra emisión De las seis de la tarde Y con esta información Hemos llegado Al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Tenemos una cita seis En punto de la tarde Con todo lo que acontece En Barracabermeja Y la región Entérese por supuesto En enlace de noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos Eléctricos Eléctricos North Desde primero Eléctricos APPLAUSE